hola amigos espero que se encuentren muy bien mi nombre es vanessa para los que no me conocen y como ven en el día de hoy les comparto este lindo bouquet en tonos rose gold dorado plateado y es un bouquet que espero ustedes les guste de ser así recuerden compartir comentar y si no se han suscrito a mi canal se suscriban y activen la campanita de notificaciones así no se pierden ni un solo vídeo síganme en mis redes sociales en instagram y facebook me encuentran como vanessa viví 28 ahora sí vamos a comenzar por favor no se vayan y quédense conmigo y bueno amigos voy a inflar 4 globos de 12 pulgadas a 15 pompazos lo cual me va a quedar un poco más pequeño más o menos a 9 pulgadas voy a formar un cuarteto para empezar a hacer la base del bouquet como ven aquí ya lo tengo formado y ustedes van a necesitar otro cuarteto inflado a 12 pulgadas como ven aquí utilice el tono plateado en chrome bien bonito ahora voy a colocar el más pequeño encima del más grande y lo voy a amarrar con la parte sobrante de los globos ya aquí tengo la base formada para empezar a hacer el bouquet y como ven aquí tengo un globo en forma de corazón el cual le voy a amarrar en la parte de abajo de esta manera un globo 260 este globo se me explotó así que yo lo reciclo para que me ayuden a hacer los bouquets entonces este corazón es en tamaño de 18 pulgadas lo compré en aliexpress les voy a tratar de dejar el enlace en la cajita de descripción y como ven aquí lo estoy cruzando en la parte de abajo para formar dos nudos y que quede bien puesto que no se vaya a salir estoy inflando dos estrellas globos metálicos en este tono tan bonito ustedes pueden utilizar también globos en forma de corazón también pienso que se ve muy lindo o lo que ustedes tengan a su disposición vean aquí ya se sella solita y ahora lo que voy a hacer es tratar de colocar este globo 260 de esta forma y voy a unir los dos en un mismo globo para luego atravesarlo en la base del bouquet ya van a ver cómo lo voy a hacer como ven es muy fácil lo que estoy tratando de hacer es no pegar no utilizar tanto pegante para que quede más fijo para que quede más fuerte y no correr el riesgo de que se me despeguen globos ahora voy a inflar globos de tamaño 260 en tono dorado plateado rosgol y lo que voy a hacer es dejar un dedito como ven amarrarlo y luego unirlo de punta a punta como observan aquí y así amigos ustedes pueden colocar 4, 5, 6 globos unidos para decorar cualquier bouquet que ustedes vayan a hacer vean es muy fácil lo voy a dividir aquí a la mitad y luego vuelvo y lo uno y amigos esta es una opción muy fácil para que ustedes puedan decorar cualquier bouquet como les dije anteriormente simplemente empiezan a unir yo voy a colocar 6 globos pienso que con 6 quedaría muy bien entonces después de tenerlos unidos ustedes le van a agregar un globo 260 para poderlo amarrar al bouquet así se ve muy bien ustedes que piensan ya ustedes organizan los globos de los lados ya organizan los globos 260 ahora en la parte de arriba le voy a colocar este globo que dice love es un globo que no lo compré en línea simplemente un almacén cerca de mi casa que se llama target y bueno ustedes pueden conseguir este globo en cualquier piñatería donde vendan globos estoy segura que si lo van a obtener y aquí estoy utilizando este pegante este pegante yo los estoy vendiendo si están interesados vayan a instagram me encuentran como vanessa bb y viene el rollito por 100 puntos y ayuda mucho no es un pegante para hacer bouquets grande porque pueden correr el riesgo de despegarse algún globo así que no les aseguro que va a quedar así permanente pero les puede ayudar a ir pegando algunos globitos como ven aquí estoy tratando de jugar con la creatividad le intenté colocar dos globos diferentes y no me gustaron y opté por colocarle este lindo corazón en tono dorado creo que se ve mucho mejor y mucho más bonito y bueno amigos como les digo si ustedes no tienen un corazón de este estilo pueden colocarle de otra figura lo que ustedes tengan recuerden también que si no tienen este pegante pueden utilizar cinta de doble cara una cinta fuerte generalmente las que son utilizadas para trabajos industriales pueden ir a una ferretería o un lugar donde vendan materiales para trabajos pesados y estoy segura que la van a conseguir generalmente amigos les consejo la verdad que peguen muy bien los globos para que su cliente quede feliz para que cuando lo entreguen no queden con la duda que se les vaya a desbaratar el boquete no quedaría muy bien de su parte así que asegúrense pegándolo muy bien o utilicen silicona caliente con término medio para que no se exploten los globos ahora le voy a dar mi toque personal se me ocurrió colocarle esas burbujitas alrededor de los globos si ustedes lo van a hacer así entonces mejor háganlo antes de pegar el globo en forma de corazón yo lo hice de esta manera porque ya no me sale no es planeado ya ahora sí como que la creatividad me va saliendo y le voy a dar su toque y se me ocurre colocarle un globito por aquí una decoración por allá entonces no es planificado pero si lo van a hacer exactamente así mejor coloquen estas burbujitas o estas bolitas en globo 260 antes de pegar el globo para que como les digo no de pronto se les vaya a desbaratar o despegar algún globito para que trabajen mucho mejor y mucho más fácil y bueno amigos como les dije le voy a dar mi toque personal con estas bellas mariposas mariposas que a mí me encantan estoy utilizando mucho en los buquets y esas mariposas para los que viven dentro de los eeuu por ahora en el momento las estoy vendiendo dentro de los eeuu pasen a mi cuenta de instagram pueden enviarme un mensaje en privado así les puedo dar mucha más información y como ven se ven muy muy bonitas están en dorado, en rosgol y en plateado así que me pueden contactar por medio de instagram y como ven así ha quedado este buquet vean qué bonito me encanta la combinación entre dorado, rosgol, plateado con esas bellas mariposas, muy bonito, perfecto para cualquier fecha especial para regalarle a su pareja en un cumpleaños, en un aniversario, a su mamá ya esto depende de la fecha especial para mí en lo particular me parece que queda muy bonito en cualquier fecha y en cualquier celebración ya ustedes pueden combinarles los colores dependiendo si es para una mujer o es para un hombre bueno amigos por favor recuerden compartir, comentar, suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan y no se los quiero mucho, bye 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 bye